A mí casi me mata. Me dolía en la cabeza, los ojos. Me comenzó a sangrar la nariz. Fiebre, dolor de cabeza. Dolor muscular. Fueron más de dos semanas postulado en una cama. Pensé que era solo una gripe. Me puse grave. Fue una de las peores experiencias de mi vida. Algunos no sobrevivieron para contar. El dengue puede ser mortal. Acude a tu médico si presentas uno de estos síntomas. Evitar el dengue es sencillo. Elimina aguas estancadas y criaderos de mosquitos. Córtale las alas al dengue. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.